14 de febrero, mijo, es la última vez que te voy a decir que si quieres ser mi novia. Qué belleza. Me puso un ultimátum, así de que es la última vez que te digo. Yo ya había mirado que traía un peluche atrás en la cajuela. Dije yo, ¿cómo le voy a decir al pobre que no? Pulera, por el peluche me hiciste caso. Qué belleza, ahora entiendo todo. Traía un arreglo, como que lo voy a comprar ahí por la Benjamín. Lo quité fiado, lo quité fiado. Qué belleza. Dije, ¿cómo le voy a decir al pobre que no? Dije, lo voy a mandar bien sacado. Ya andaba yo entre sí, entre no. Y ya pues le puse mi... Ah, yo ya le había dicho. Sí, ya le había dicho yo que iba a andar con él si se dejaba de los vicios. Que yo con un hombre vicioso yo no me iba a casar. No, con un hombre vicioso no. Entonces ya tenía como una semana que no tomaba y así. Ya me había dado como que la prueba ya no había tomado. Dijo, mira, que dame la oportunidad. Es la última vez que te voy a decir, mijo, ya no tomo ya. Porque yo y él fumamos juntos y todo. Ya no fumo, ya no le pongo, ya no tomo. Dije, le voy a decir que sí, como los semanas, quince días. Dije yo, pues, otra vez. Sí, otra vez, amigo. Dije yo, nomás para que se le quite la angurria de andar conmigo. O sea, de que... Me dijo que sí para seguirme el rollo, nomás. Sí, nomás para que se le quitaran las ganas. Se podría decir de que, ajá, ya es mi novia por la Yara. Dije yo, se va a enfadar de mí, pues, nada. Al mes, o sea, eso fue el 14 de febrero. Como para el 14 o 16, 17 de marzo, ya estábamos viviendo juntos. Qué bello. Rentando. Aquí lo traigo ir al 14. La amarraste, camarón. A la semana. Le sambutiste el chamaco. A la semana, yo ya lo amaba. Y no me pidió las nalgas, que no seas mentiroso. Tú me las diste sola. No, luego no me las... Bueno, ni luego te las di, pues. Sí, pero sí me dijiste un día tú. Bueno, en esos días, pues. No, la neta. Ya para el mes, ya estábamos viviendo juntos. Un día tú me dijiste. Quédate aquí. Pásale el cuartito, mi amor. Pues sí, pero ya era cuando ya nos íbamos a juntar, pues. Como que ya nos conociamos machín de tres años, pues. Ya no había... Todo estaba transparente de allá para acá y de aquí para allá. Todo estaba transparente. Entonces, dije yo, pues. Y ahí me quedé. A la semana ya lo amaba. Ya lo amaba el hombre. Ya era mi todo. Yara, pero ¿qué fue lo que te puso como que a dudar? ¿Qué acción cara o qué hizo el camarón? ¿Cómo que a dudar? A dudar de que no, este verga, no, hombre. Por los vicios. No, no, pero el cambio de que tú... De tú... ¿De quererlo? Sí. Ah, ¿de quererlo? Pues no, pues ya yo era su todo. En cariñoso. No, pues diario, flor. Flores, de ahí, pero a... Un día te dijo que ya no quiero flores, ¿no? Ya dio flores, pero a su presupuesto, pues, a sus detalles, a su presupuesto, porque no tenía dinero. O sea, nada. No te digo que ahora tenga el pobre. No, 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 tampoco. Pero, pues, nomás tenía prometido lo que iba a ganar el diario, porque trabajaba el diario, él, pues. Me enamoran. Entonces. Ah, y otra cosa, que yo miraba en él, que era, pues, bien talón. Él era, él no trae, llegaba sin ni un cinco al trabajo, sin ni un cinco, sin ni pa'l desayuno. Y pa' la tarde, él chambeaba, lo miraba de aquí pa' allá y de allá pa' acá y, y andaba moviendo. Yo sabía que era bien talón, pues. Dije yo, nunca me va a faltar la papa con este, dije. Dije, así, así nomás. Ese consejo que le doy a todas las morras. Cuando.